Usted indicaba, nuevamente el vehículo está entrando, esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta a este vehículo, que está fuertemente arrojado, ha roto la puerta, hay bastante uso de agentes químicos en este sector. Ustedes observan cómo ha quedado la puerta, está prácticamente destrozada, este vehículo ha destrozado la puerta de Palacio Quemado, hay personas, ustedes observan que están tratando de abrir, entendemos que lo van a abrir nuevamente, han abierto la puerta de Palacio Quemado, este vehículo ha roto prácticamente, ustedes han visto en imágenes en directo lo que ha ocurrido, y nuevamente los militares ya toman prácticamente Palacio Quemado, las puertas, lo que hasta hace algunos minutos no podían porque había policías, entendemos que en la parte de adentro impidiendo esto, pero ya los militares han ingresado con este vehículo oficial, no sabemos si hay heridos o personas que estaban en la parte de atrás de la puerta, simplemente lo que observamos es que militares están ingresando.